Bueno, este nuevo vídeo de Minecraft lo dejamos aquí, que hicimos esta granja tan preciosa e increíble Y lo que vamos a hacer hoy, va a ser muy corto, va a ser hacer un huertito aquí Pero que teóricamente va a ser pim pam porque no hay mucha complicación Entonces lo que habíamos pensado, yo y el Josep, es acabar de tirar esto así Que quede bien cuadrado Sabéis, así Como de grande lo hacemos Las vallas por aquí, de aquí hasta aquí yo creo ¿No? De aquí hasta aquí Y de aquí Hasta Ratatatata Hasta aquí tiene que ser, ¿no? Sí Lo que voy a tirar es un poco de esto para que no se vengan Pero entonces cambió esta valla, ¿eh? ¿Por qué? Porque está uno más para la derecha Ah, porque me he equivocado, Josep ¿Qué dices? Le estás poniendo más No, no, es que le he puesto dos Vale, ten, te doy esto Para que vaya rellenándola Esto y esto Son de abedul Vale Y yo voy haciendo uno más de Un par más de esto Así ¿Dónde quieres poner la La entrada? Aquí, aquí Al lado de casa Lo que haría es ir a dormir, Josep Que tenemos el huerto Y ya del otro día Nos lo reventaron Ah, es que tenemos los animales Que nos lo reventaron el otro día ¿Vale? Venga Vamos a dormir Creo que se entra Será doble puerta Corre, entra ¿Será doble? Sí, pero no pasa nada, ¿no? Me parece que era de uno O sea, si lo quieres Simétrico Ah, ten Te doy puertas Ah, si es de uno, ¿no? Bueno, está bien Vale, entonces Será Esto así Aquí uno Un espacio Y así ¿Eh? Dos, ¿no? Un espacio Dos 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 Y aquí Dos Qué asco Espérate, Josep Que no va a ser simétrico Sí Ahora hay que estirar un poco más ¿Eh? Dos Dos Sí, pero aquí ya no Sí, pero aquí ya no Habrá que tirar un poco más la valla Para allí Entonces sí que será La puerta de dos ¿Lo ves? Ya te lo decía ¿Dónde vas tan lejos, loco? Ahí Vale, esto lo puedo romper yo en un momento Que tengo hacha Vale, ya he hecho puerta de dos Vale, ten Te devuelvo esto Y voy a poner todo esto Perfecto Déjame entrar Asco Vale, perfecto Lo que vamos a hacer ahora es Una azada Y un cubo de hierro ¿Vale? Te haces tú la azada y yo voy haciéndolo del agua Vale Venga Un cubito Dejo el hierro aquí Buah, y cuando ordenemos los cofres Lo haremos fuera de cámara, eh Porque es una locura Esto lo podemos dejar abierto Que no pasa nada Nosotros traemos agua Pepe 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 Ordenar los cofres Necesitaremos Tres años ¿Qué dices? ¿En serio? Aquí se ha quedado esto mal ¿En serio? Ah, vale Padre ¿Solo por el lado de los agujeros O también por alrededor de De ¿Cómo estás haciéndolo? Vale Ah, ya ha quedado una pequeña corriente Asquerosa Vale, aquí ya tenemos agua infinita Agua infinita Ay, me parece que al lado del poblado He visto calabazas ¿Ah, sí? Parece que sí Vale Agua infinita ¿Has visto? Es un momento Hacer un huerto en dos Perfecto Venga Voy a poner Esto por aquí No tengo más semillas No Vale, ahora vengo, eh Yo tengo zanahorias, eh Aquí ¿Todas? No todas Pero 26 Vale Yo cojo otras que hay por aquí Las pongo al lado del tego Tengo aquí semillas de remolacha También se pueden poner, ¿no? Sí Vale Sí, ponlas No, ponlas en el tercero Si todavía no las has puesto Tengo patata también Así haremos dos de Dos de Esas O no, hacemos uno de cada Que si no va a ser muy complicado, ¿no? Pongo por aquí Remolacha ¿Cómo se llama? Las cañas de azúcar Tienen que estar Al lado del agua Si o si Si quieres ponemos aquí En las puntas del agua Las cañas de azúcar Tenemos ¿El qué? Cañas de azúcar Ya, ya Por eso digo Si las quieres plantarlas Podemos poner adelante el agua Ah Y aquí faltará Trigo gastaremos más, ¿no? O sea que ponemos otro de trigo aquí A la punta Como quieras ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Este de aquí? Esto es zanahorias Zanahorias Esto es trigo Remolacha Zanahoria Patata Y otro de trigo Haremos ahí, ¿vale? Vamos a pillar más semillas Si quieres voy un momento A por las calabazas Ah, vale Voy pillando semillas De por aquí Total he pillado dos Tres Cuatro Es pequeño el huerto ¿Eh? Que hemos hecho Pero bueno Igual Ya nos servirá Ya veremos Tengo cinco O sea Un, dos, tres Cuatro y cinco Estoy muriendo de hambre ¿Dónde las quieres plantar? No me lo pregunto Fuera, ¿no? De esto Como quiera Sí, yo creo que fuera Está seteado No, plantas donde quieras Ten Es que no son de plantar Cerca del huerto Ya está Yo voy a plantar la caña de azúcar ¿Dónde dices que se puede plantar dentro? No, no, dentro del agua no Aquí en los lados, ¿no? Por ejemplo Aquí Solo en este Solo en el de delante del agua Bueno O delante de Goddard ¿Ah, sí? Sí Vale Hay que iluminar todo esto También Qué asco ¿Planto todas las calabazas o...? ¿Tienes hambre? Eh... No Vale Sí, planta la planta Todo lo que tengamos Las flores ¿Para qué sirven? Para nada, ¿no? Creo que no Bueno, para tintes Vale Le vamos a dejar aquí una flor a la abeja Para que sea feliz Vamos a poner Ya está calabaza espantada Esto así Esto así Esto así Así ¿Los cedones han comido? Ahora no me acuerdo si les he dado Sí, creo que les he dado Es que son gigantes las abejas Sí Estoy poniendo plantas de estas lilas Por llenar, ¿eh? ¿Por qué? Y si las necesitamos Pues las... Por rellenar Y si las necesitamos Pues las tenemos al lado Sí que tenías, ¿no? Sí Vale, hay que hacer antorchitas Y ya lo podremos dejar Josep por aquí Vale Vale Tengo antorchas No, ¿tú? No, no Tengo antorchas ¡Qué asco! Te doy alguna No, no Yo tengo 30 Bueno, pues pues metiendo antorchitas No quiero aquí Que se hace aquí Vamos Nada Hay más antorchas aquí Que en casa Aquí tienen que comer los animales Vale Vamos a dormir, Josep Hazri ¿Qué? He quedado antorchando A las puertas eléctricas Ah, da igual eso Vamos, vamos A dormir Un esqueleto encima de acá Se ocurre Sí Pero bueno Me ha dejado dormir ¿Estás durmiendo? Mira, la ventana Sí Está en la ventana Mola porque Aunque pase la noche No se mueve Lo que estaba alrededor O sea El esqueleto Mira ¿Dónde estaba? Bueno Pues creo que ya hemos acabado por hoy ¿No? Hemos hecho un huerto perfecto A ver Es que es increíble Josep Madre mía Se podría ampliar más Pero Ya lo haremos Sobre todo las calabazas Que he puesto yo Madre mía En fin Lo dejamos por aquí Nos vemos en el próximo vídeo de Minecraft Chao, chao Adiós Chau Jó